te tengo noticias mi cuervis antes que nada cómo estás bendiciones y ojalá estés suscrito de ser así toca la campanita para no perderte mis triadas y si no lo estás y te gusta esta triada suscríbete que con ello me das muchísimo para poder seguir adelante pues se comparte mucho más y si le das dedito arriba mucho 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 más gracias los generales de esta triada te digo tú estás en una etapa de búsqueda a veces ni cuenta te has dado pero tu búsqueda es espiritual qué bueno porque es lo que nos hace pasar a planos superiores veo que estás cruzando ese umbral y aunque está muy trillada la frase te lleva a la abundancia a la paz y el amor pero veamos lo que nos dicen nuestros seres asedidos y de luz el 8 de copas el 8 de copas exige coraje determinación para aventurarse hacia lo desconocido significa que es hora de dejar atrás situaciones que ya no nos satisfacen y confiar en nuestra voz interior en la búsqueda de un significado o propósito nuevo más profundo representa un momento de búsqueda interior y de abandono a lo material es una carta que nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones y deseos más profundos nos habla de necesidad de dejar atrás todo aquello que ya no nos satisface y de dar un paso adelante y buscar nuevas experiencias es hora de regir tu vida con armonía estabilidad y equilibrio los próximos siete días la semana pasada llegó la aclaración de ideas de el juicio luego la parada que nos proponía el colgado la semana pasada para fluir con todo lo que está ocurriendo y así iluminar nuestro día a día en el terreno del amor tú puedes tomar la decisión de terminar con una relación no importa cuánto tiempo haya durado esta si tú lo sientes así debes de actuar y no esperar un momento adecuado porque en realidad nunca hay un momento adecuado para este tipo de situación no entres inmediatamente en otra relación date tiempo y espacio para estar por tu cuenta si estás en soledad en este momento posiblemente ese estado se prolongue un poco más ya que tu búsqueda parece nunca acabar todo resulta decepcionante y continúas búsquete que te búsquete todo esto tómalo como te resuene pero vayamos a los amantes el enamorado generalmente representa la elección de un camino en lugar de otro la encrucijada que requiere una decisión radical ya que cualquier rumbo tomado implicará dejar otra oportunidad atrás como sería escoger a una pareja sobre otra o al matrimonio sobre la soltería etcétera etcétera ya la carta anterior te ha dado opciones a seguir tómalo con calma y todo llegará está representada la dualidad el amor las elecciones los valores que decidas tener en la vida por lo tanto tiene influencia de géminis signo de aire géminis libra y acuario busca tu signo oculto porfis géminis tiene sincronía con la carta de los enamorados esta representa la dualidad el amor las elecciones los valores que decidas tener en la vida los invita a ser conscientes sobre diferentes posibilidades que tendrán enfrente para encontrar el equilibrio tienes por ahí rondando mi cuervis una puersonita a quien a este signo le pertenece la carta de la justicia el equilibrio es lo que aporta es lo que se da y es lo que se recibe representa una energía de lógica en la acción que también otorga intuición y la misión de mejorarlo todo necesidad de respeto y paciencia pero también es una advertencia para que cambien algunas conductas negativas te repito busca tu signo oculto la carta de los enamorados habla del amor y de estar en sintonía con alguien especial es como cuando tú y tu pareja se entienden de verdad y todo parece estar en su sitio esta carta habla de tomar buenas decisiones en tus relaciones es como encontrar a tu pareja perfecta a tu alma gemela como yo le califico tu parejita karmática cuando la carta de los enamorados aparece en una lectura del amor suele indicar que la conexión de almas gemelas o un vínculo intenso que trasciende al ámbito físico en cualquier caso el rol del amante en una relación amorosa marca una transformación de pareja y destruye sus premisas iniciales y puede decir que el amante cumple la función de organizar y de ser organizador de la pareja porque al crear el caos en una relación permite nuevos impulsos ahora sigamos con la última carta de nuestra tríada el 6 de pentáculos los oros representan lo que nos estabiliza y sustenta pero el 6 y la energía que nos trae esta semana tiene en su interior una parte muy conectada a lo espiritual y nos invita a cuestionarnos qué es lo que realmente valoramos de nuestra vida qué significa el número 6 en el tarot el enamorado también los enamorados los amantes o incluso los gemelos en una carta del tarot es el arcano número 6 generalmente asociado con la necesidad de elección de los impulsos sexuales y románticos esta figura suele representar la generosidad la caridad y el acto de compartir recursos materiales la figura sostiene una balanza en una mano lo que simboliza el equilibrio y la equidad en el tarot el palo de pentáculos que suele representarse como oros se asocia con cuestiones de seguridad estabilidad y riqueza también está conectado con el elemento tierra y por consiguiente con la dirección del norte la personalidad del número 6 se caracteriza por la armonía el equilibrio y la belleza este número está muy vinculado a la familia al hogar y al sentimiento de comunidad por eso para las personas que tienen este número en la carta natal las relaciones familiares las raíces y las tradiciones son tan importantes si tu numerología de pareja obtuvo el número 6 quiere decir que ambos comparten un vínculo que viene construyéndose desde sus vidas pasadas y es de esas rarísimas relaciones en la que ni bien se conocen y se sienten bien la relación es cálida y fraternal puedes checar tu numerología de pareja en google los oros proponen aprender a conectar con el dinero y con los dones de todo lo que poseemos para poder materializar y superar la tendencia a obsesionarse por tener mucho o el miedo a no tener sugieren al dinero como una herramienta para generar proyectos de vida la base de la baraja nos dice que nos advierte que nos preparemos a desafíos y dificultades emocionales esta carta enfatiza la impotencia del procedimiento emocional y el duelo que nos permite afrontar el dolor y seguir adelante puede indicar una comprensión que llega al corazón la imagen central de un corazón atravesado por tres espadas suspendido en un cielo tormentoso es una metáfora poderosa en estos momentos en lo que nos sentimos con el dolor nos ha llevado al límite pero esta carta representa un apego mental que puede ser de cosas o personas que concreten ya a no ser de nuestras vidas así que mis cuervis arrojenlo muy fuerte y a seguir adelante que nos esperan cosas muy buenas ahora vamos a cargarnos de energía positiva mis cuervitos vamos a cargarnos de energía positiva vamos a cargarnos de energía positiva vamos a cargarnos de energía booming ya así Gracias por ver el video. 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 Soy Gaby Gaviota del Tinker del Cuervo. Bye-bye.